¿Qué es el presidente municipal? A los 65 años los mandamos a su casa. Los mandamos a su casa a partir del viernes. Y a todos aquellos también que presentaran alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, pero que ya estuvieran, pues ahora sí que anduvieran muy mal, pues esos también van para su casa. Aquí en la cuestión administrativa hicimos un horario quebrado. Para no dejar de prestar el servicio a la ciudadanía, quebramos el horario de 8 a 12, dos auxiliares administrativas. Y de 12 a 4, otras dos. Y todo lo que es el personal operativo por las inhumaciones, exhumaciones y todo eso, ahí sí no puedo. Ahí sí los tengo aquí a todos porque pues hay mucho trabajo, la verdad. Entonces eso sí no podemos apoyarlos con esos tiempos. Pero sí se les recomienda que, por ejemplo, acabando una tarea, los baños tienen jabón para que luego, luego se laven las manos. Y aquí en las oficinas tenemos gel antibacterial para que también ellos estén continuamente poniéndose, lavándose las manos y poniéndose el gel. ¿Por qué? Primero, lavárselo. Este trabajo de ellos es con mucha tierra. Ellos trabajan, hacen excavaciones, construcciones, todo eso. Entonces ellos tienen que estarse lavando continuamente las manos. Y aparte, pues poniéndose su gel antibacterial. Por lo demás se lleva el trabajo normal. Normal, así es. Así es. Lo que sí hemos visto es que a partir de ahora ha bajado mucho la afluencia. De la afluencia normal que teníamos, porque antes teníamos aquí gente a todas horas. Yo ya le calculo que tenemos un 30% de la afluencia normal. O sea que nos disminuyó un 70%. Y ojalá ese 30% entienda de que se quede en su casa. Si no viene a hacer ningún trámite ni nada, y viene a decir, mejor quédese en su casa, hombre. Para podernos, pues ahora sí, para poder cumplir con lo que nos dicen las autoridades de salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!